El gusto es de nosotros por estar una vez más aquí. Cualquier canción, con mucho cariño, se los vamos a complacer. Todo lo de Tierra Comiente, compadre, eso es lo mero bueno. Y lo que traemos, por lo mientras, vámonos, vámonos con la gente. Gracias, mi compa, mi compa. Vamos a levantar un saludo ahí para las familias de arriba, mi compa. Especialmente para Jortino, que falleció ayer, mi compa. Con mucho cariño para él y hasta el cielo, mi compa. ¡Landestino musical! ¡Vamos a bailar! ¡Landestino, grandestino, musical! ¡Vamos a Brian! ¡Vamos a bailar! Saludito. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! José Tellez, ¡bienvenido! José Tellez, ¡salud! Héctor Barraza, Andy Domínguez, ¡bienvenido! José Tellez, ¡bienvenido! ¡Suscríbete al canal!